¿Fale chico? Sí, ¿no? ¿Dónde se va a ir? Ok, otro morning back, otro morning back Eh... Ah, perdón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿the cuero? ¡Gracias! Y hondrá Ça WrestleMania ¡Ya gemena lenta! ¡Eeeh! ¡Eehem! Gracias. Gracias. Y ya, por contagio, por contagios altos, directamente saco un... un backer, un offer. Y tienes que cerrarlas. ¿Qué? ¿A que va a estar ahí? Si, va a quedar todo Osea de todos los de aquí nada vamos a ir tú y yo Alex ¿A que? De todos los de aquí nada vamos a ir tú y yo ¡Ay! Y vas a ir tú también Y... Ah, no, 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 no No, 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 no A llevar las peles Yo no sé lo mismo, ah, tú no sé lo mismo Ah, tú no sé lo mismo Sí, yo no sé lo mismo Y ya se queda bastar ahí, ya se quedará Se quedará, se quedará Tres ¿No estás competiendo? Uh, ahora, con la bordo a la bordo Ah, no, 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 no No, 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 no ¡Ay! 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 ¿Y vos estamos en el medio? ¿Cuándo? ¿Vamos los vídeos? Este... ¿A ver con este? No es que yo ya lo hago ¿No has visto la palabra? No, no es que yo ya lo hago No, no es que yo ya lo hago No, no, no es que yo ya lo hago No, no, no... El único que horas me pasa, ¿eh? El único que horas me pasa, ¿eh? ¿Eh? El único que horas me pasa ¿Cuándo? ¿Qué es la respuesta de verdad? ¿Y qué ganas de las elecciones? ¿Cómo la ves? ¿Cuándo? 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 ¿Podría su casa? ¡Eso! ¿Qué es eso? Un grab de... ¿Cuándo? Si. ¿Cuándo? ¿Unoí Holz? Pueden entrar ahora como si así ¿Io? ¿Cuándo te duen oído? ¿Puedo estar perdido? Saldrámate chame ¿Cuándo? ¿Еsta entrevista, mi parcia Cominemos ¡ raroca! Falta nada más Mi cartera no sube Una de las niveles que está por ahí ¿Qué manía? A ver, espera, espera Dale, ahora está mi cartera Ahí está ya Te voy a andar a mí No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¡Gracias! 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 No, 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 no.